Buenas semanas y que tengan una buena semana, muy buenos días. Por el bien de Guatemala, por los niños y el mañana, por salud, seguridad y educación. Por la gente que trabaja, por los que no tienen nada, porque unidos somos una gran nación. Vamos por más, porque adelante, el futuro nos alcance, con salud, seguridad y educación. Vamos por más, porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más, porque mi gente, se merece lo más grande, avanzando siempre en inversión social. Por el bien de Guatemala, por los niños y el mañana, por salud, seguridad y educación. Por la gente que trabaja, por los que no tienen nada, porque unidos somos una gran nación. Vamos por más, porque adelante, el futuro nos alcance, con progreso, paz y solidaridad. Vamos por más, porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más, porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más, porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más, porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más, porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más, para adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más, porque adelante, paso firme y muy constante, ako firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. poco a poco se va trabajando la situación, vamos tras la igualdad, pero a la par también... ...intrínseca de la cosmovisión. La palabra ha, por ejemplo, depende de cómo se mencione, puede ser hogar, puede ser casa, puede ser agua, pero depende del entorno y del contexto en que se da. Bueno, ha sido un honor tener a Berta y a Mario, vamos a seguir en este esfuerzo por recuperar un poco los rezagos por el pueblo garífona, le agradezco a Giuseppe y a Ronaldo como siempre, estamos listos, o nos estamos alistando todo el pueblo de Guatemala para la Semana Mayor, con una recomendación de mucha prudencia en las carreteras, en las playas, cuidarse de los tragos para que no haya accidentes y no haya problemas. Y por último, quisiera enviar un mensaje a los maestros de Guatemala, el gobierno va a estar siempre en un permanente diálogo con la Asamblea Nacional Magisterial, pidiéndoles sinceramente que hagamos un esfuerzo, como llegar a un acuerdo en beneficio de los niños, en beneficio de los padres de familia. La cuestión financiera del Estado está complicada y estamos haciendo verdaderamente un esfuerzo, no sólo para cumplir con los salarios, sino con los 15 puntos que están negociando. Así que es un mensaje a los niños y niñas de Guatemala de que recuperen su derecho a educación inmediatamente. Así que nos oímos y vemos dentro de una semana y que tengan una buena semana. Muy buenos días. Por el bien de Guatemala, por los niños y el mañana, por salud, seguridad y educación. Por la gente que trabaja, por los que no tienen nada, porque unidos somos una gran nación. Vamos por más porque adelante el futuro nos alcance, con salud, seguridad y educación. Vamos por más porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más porque mi gente se merece lo más grande, avanzando siempre en inversión social. Por el bien de Guatemala, por los niños y el mañana, por salud, seguridad y educación. Por la gente que trabaja, por la gente que trabaja, por los que no tienen nada, porque unidos somos una gran nación. Vamos por más porque adelante el futuro nos alcance, con progreso, paz y solidaridad. Vamos por más porque adelante, paso firme y muy constante, trabajando por el bien de los demás. Vamos por más porque mi gente se merece lo más grande, avanzando siempre en inversión social. Vamos por más porque adelante, paso firme y muy constante, avanzando por el bien de los demás. Vamos por más porque adelante, paso firme y muy constante, avanzando por el bien de los demás. Vamos por más porque adelante, paso firme y muy constante, avanzando por el bien de los demás.